La diputada Delia Guerrero Coronado, secretaria de la Comisión de Salud y Asistencia Social, señaló que la campaña de vacunación contra la influenza lanzada por el Congreso del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social ha dado excelentes resultados entre la población que ha atendido el llamado. Indicó que en esta temporada de frío, la población estuvo más consciente y participando en los programas de vacunación contra la influenza, entre los cuales se llevó a cabo la instalación de los módulos de vacunación a población abierta en las sedes del Poder Legislativo. Este día se abre la circulación vehicular, el puente ubicado en la intercesión de Avenida Muñoz y Albino García. Esta es la primera de las tres obras de modernización de la Avenida Muñoz en ser abiertas y está programado para que el resto sean habilitados a la circulación en las próximas semanas. Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, después de haber recorrido en supervisión nocturna la citada arteria, la totalidad de las obras que están programadas para terminarse el próximo mes de febrero. El titular de la Secretaría General de Gobierno dijo que se espera que en los primeros días de enero se ponga en operación el crucero de la calle Hernán Cortés, quedando solo pendiente la apertura del paso a desnivel de esta misma calle. Los presuntos autores de los robos cometidos en el parque turístico Las Pozas de Gilitla, que dijeron llamarse Román y Abram, quienes mostraron una actitud de nerviosismo y trataron de huir hacia la sierra, al darse alcance se les interrogó sobre su actitud, manifestando que han trabajado como halcones para la delincuencia organizada y que al carecer de dinero andaban viendo a quién atacaban. Fueron detenidos este lunes 22 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado después de un operativo realizado en la sierra de Gilitla.